Big Bamboo Big Bamboo Ay, 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 ay Ta quito tu voz penana corazón Ay, 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 ay Vinito en de bingo, sabo Para ganun su canta, cu amor Fiesta grandina, huatapa No usa baila, baila, te madruga O lo que vos tenes, el Peck Bamboo Ay, 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 ay Ta quito tu voz penana corazón Ay, 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 ay Weepa Ay, la cara no se canta, el Peck Bamboo Ay, 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 ay El de la tequila pa Peck Bamboo Ay, 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 ay Por lo que vos tenes, el Peck Bamboo Ay, 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 ay Ta quito tu voz penana corazón Ay, 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 ay Opa Bambu, rico Bambu Bambu, si Bambu Ay, 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 ay Bambu culé Bambu culé Ay, 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 ay Osa benda, baila, te fin Peck Bamboo Ay, 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 ay De madruga Ay, 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 ay Esta duxia Baila, baila, te madruga Opa Rico Upale La no se canta, el Peck Bamboo Ay, 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 ay El de la tequila pa Peck Bamboo Ay, 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 ay Por lo que vos tenes, el Peck Bamboo Ay, 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 ay Ta quito tu voz penana corazón Ay, 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 ay Ta quito tu voz penana corazón Ay, 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 ay ay, ay, ay ¡Gracias!